Tu me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca, oye de un iguaro y fruta seca ¿Dónde está la fresca y la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los reños de la bala? Al bidón de las promesas Mira la palanca que endereza, que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta, que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va Tu me prometiste un pedetilo, para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariñito, oye para yo alegrar mi orquesta Y me prometiste un pedetilo, que la guagua va en reversa ¿Dónde ven los reños de la bala? Al bidón de las promesas Mira la palanca que endereza, que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa Dame el cariñito de la orquesta, que la guagua va en reversa Mira la guagua va en reversa, es que la guagua va Tú me decías que era chévere la guagua Con un timón hidráulico y motor de viena Así que tira la pala aquí por un cambio Y te aseguro, la guagua sienta Con la primera, con la tercera Échale el líquido de prima cecicera Y ya verás como la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa La palanca que endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que da mucha pista, dobla y frena Que la guagua va en reversa Mira la guagua va en reversa Es que la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va